La cámara lo quiere y él lo sabe. Es Mateu que donde llega trae buen rollo y sonrisas. Al cómo estás le sigue la garcajada. Porque Mateu es un tipo simpático, capaz de decir a su línea, ¿eh? Escucha, que le gusta. En el partido el primer lío llegó aquí, con el gol anulado. Enseguida Oblak dice que es Mano y Mateu, tuya, falta tuya Luis. Sí, tuya. Y luego a Iniesta, me pareció Mano, dice él, que es muy de hablar durante el juego. Va Samu o dale Gaby. E incluso, perdona, ¿eh? Lo que no le gusta son las malas formas. Si Sabich protesta, mírame. No te enfades, mírame. Y sonrisa. Y si un tití hace este gesto, Mateu lo llama. Samu, Samu, ¿eh? Y luego se lo gana así. Mírame, ¿vale? Pero mírame, mírame. Ahora hablamos de todo cuando quieras. Un tití se ríe. Mateu ha vencido. Luego pregunta a Piquet. Mateu, ¿qué es tigada al gol? ¿Amb el gol? Entre falta, Mano, yo he visto cuatro personas ahí, he visto que Luis estira en todo y al final, ya te digo, el meu compañero sí que la canta, ¿eh? El meu compañero canta falta. ¿De qué? Falta ahí bien. ¿Eh? O ya, para que habíamos hablado antes. En la segunda parte, otro momento de nervios, porque nadie oye el silbato. Al cuarto pitido, Mateu se enciende. ¡Oh, s***! Y Saúl, que no se escucha. Mateu fuera de sí. ¡Oh, s***! ¡Oh, s***! Poco después, Saúl le va a echar una mano. En medio de las protestas de Coque, el 8 de la Atleti reconoce que fue falta suya y Mateu grita. ¡Míralo! ¡Díselo, Saúl, díselo! Luego, golpes entre Savic y Suárez. Luis, cabeza. ¡Eh, Savic! ¡Vale! Pero como Savic sigue protestando, Mateu saca otro recurso. La mirada a Mateu. Así es él, un tipo duro pero amable. Gracias, Luis. Messi sonríe y Ter Stegen juzga. ¡Buen partido! Un día más para Mateu Laos. ¡Suscríbete al canal!